La Cámara de Comercio ya cuenta con nuevo presidente y vicepresidente de la Junta Directiva. Frente a ello se refirió el presidente de la Cámara de Comercio. Bueno, si el día de ayer en la reunión ordinaria de Junta Directiva se hizo la designación de dignatarios de presidente de Junta y vicepresidente de Junta y quedó estipulada de la siguiente forma. Como presidente se eligió al doctor Jorge Eliezer Andrade Rada para este periodo 2020 y como vicepresidente fue designado el doctor Francisco Javier Calero Arango. Esta elección se realiza por la Junta Directiva. Bueno, la elección se da por disposición de la Junta, obviamente hay una proposición y es la Junta la que designa quién es presidente y quién es vicepresidente. Las expectativas de trabajo son altas. Bueno, como siempre, con estas dignidades, pues seguir trabajando de la mano con el presidente, en este caso con el doctor Jorge Eliezer, trabajando conjuntamente y haciendo procesos importantes como lo hemos venido haciendo para nuestro tejido empresarial y para los fines de la Cámara de Comercio en toda nuestra jurisdicción de siete municipios en el centro norte del Valle del Cauca. Gracias.